Cristina Fernández condenada a seis años de cárcel por corrupción. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha recibido este martes una condena a seis años de prisión en un proceso por corrupción que comenzó en mayo de 2019. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal II en Buenos Aires, achaca a Fernández irregularidades económicas en la concesión de obra pública en autopistas durante los gobiernos kirchneristas de 2003 a 2015. La condena a Cristina Fernández conlleva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La líder del peronismo kirchnerista cuenta con fueros de inmunidad que impiden que sea detenida hasta diciembre de 2023, cuando acaba su mandato de vicepresidenta.